Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema de la secuela de la alerta sísmica. El lunes pasado se conoció un pronunciamiento de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA, una asociación profesional con más de 57 años de experiencia y se pronuncian sobre criterios para demolición de edificios. Resumiendo algunos de sus puntos, ANIA recomienda que debe realizarse un peritaje profesional por expertos en la materia, hacer una evaluación estructural para determinar, previo a tomar una decisión, la calidad de un bien inmueble, que se elabore un documento por parte de las autoridades y que éste sea sometido a un examen detenido. Por el otro lado, recuerdan que en muchos países del mundo existen edificios antiguos que han sido azotados por fenómenos de la naturaleza y se conservan como patrimonios nacionales. Y dice ANIA que es importante que se establezcan criterios sobre cómo salvaguardar edificios y obras de gran valor nacional y patrimonio histórico. Estas son algunas de sus consideraciones, además de otras recomendaciones mirando hacia el futuro. Nos acompañan esta noche con el doctor Rochú, el ingeniero Jaime Matos, presidente de ANIA, el ingeniero Edmundo Zúñiga, expresidente de ANIA. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Este pronunciamiento que hicieron ustedes prácticamente coincidió con un momento en el cual las autoridades ya estaban, como se diría, a mitad del camino en su proceso de demolición de edificios. Pero ANIA, ante este planteamiento, ¿ha tenido contacto con la alcaldía de Managua, con el MTI, con la presidencia? ¿Han sido llamados a algún intercambio? ¿Han tenido alguna consulta sobre estos hechos? Bueno, lo que nosotros pretendemos con este pronunciamiento es dar lo que se conoce como ingeniería forense. En esta ingeniería forense, pues bien leíste ahí algunas de las partes que deben de considerarse. Creemos que no se debe precipitar uno ante una infraestructura dañada, porque como bien decía uno de nuestros miembros de la asociación, eso es como el ropaje, lo que se te agrieta. Pero si la estructura en sí está muy buena, en ingeniería todo lo puede salvar, porque esa es una de las ventajas, bueno, con el apoyo del señor siempre, una de las ventajas que pueden hacerse métodos reconstructivos. Hay especialistas en recuperación del patrimonio histórico. Desafortunadamente, aunque nosotros con la academia hemos estado muy atentos a partir del terremoto, no hemos sido llamados por parte de las autoridades nacionales ni las municipales. Y sin embargo, siempre nos disponemos porque, a como lo hemos hecho en otros años, en el tiempo del General Somoza nos dispusimos y formamos comisiones con el gobierno de reconciliación, allá por 1982 creo que fue el huracán Aleta, formamos tres comisiones de trabajo, de infraestructura, de camino, y sí fueron escuchadas nuestras recomendaciones. Con los recientes terremotos del año 1994 y 2005, pues también formamos comisiones para evaluar los edificios que han sido dañados. Pero por ejemplo, las decisiones que se tomaron la semana pasada, y en este programa estuvimos conversando con Roberto Sánchez, que es un historiador de Managua, con el arquitecto Nelson Brown Hijo y con un concejal de Managua, a propósito de las decisiones que se tomaron para derribar el Faro de la Paz, que está en el Parque de la Paz, la concha acústica, historia ya conocida, todo el mundo pudo apreciar cuánto tiempo le tomó a la maquinaria pesada y la alcaldía derribarlo, pero además un edificio de valor histórico como era el edificio de la Lotería Nacional. Por ejemplo, frente a esos tres casos, ustedes tienen un criterio, han podido evaluar cómo se actuó, se llenaron en ese caso, en esos casos, estos requisitos, recomendaciones que ustedes sugieren. Totalmente no se llenaron, porque, digamos, lo que se llama en sí, la llenería forense, vuelvo a insistir en ello, si se hubiera aplicado a cabalidad y estuviéramos conservando estos edificios, que bien hubieran servido como una atracción turística. Nosotros lo expusimos en el foro que tuvimos con UNICET, ahí pueden preservarse cualquier estructura. Miren ustedes cómo se han preservado en otros países edificios viejos, y simplemente se acercan para que no dañen a la población. Por ahí se ha comentado, pues, de que podría dañar a la población. No, voló cerca y desde lejos venía a observar el patrimonio histórico que se está salvaguardando. ¿Cuántos edificios en total han sido demolidos o derribados? ¿Tienen ustedes un registro? No, creo que las autoridades hablan de más de 40. Bueno, ellos han demolido las infraestructuras que estaban en el centro de la vieja Managua, pero desafortunadamente desconocemos cuántos son. Hay aquí una cosa que a mí me llama la atención, y me parece que es pertinente que nosotros le hemos abordado en el programa, y es que en este comunicado insisten en que deben ser, dicen, las autoridades competentes de los municipios afectados, quien debe explicar los detalles técnicos. Yo comparto plenamente lo que dice Daniel. ¿Las autoridades son las alcaldías? Sí, así es, claro. ¿Qué papel tiene el MTI en esto? Bueno, ellos, si no lo consideran, debieran de ser los rectores también, porque tienen su dirección de norma a lo interno, que ellos deben de meterse en estas situaciones para poder ver cómo se ha estado cumpliendo todas estas condiciones que se han dado. Pero cuando se hacen el pronunciamiento, una vez que se haya contratado al personal apropiado, se presenta el documento y que las autoridades se pronuncien para que aquellos profesionales de la ingeniería y la arquitectura que no tuvieron el chance de participar puedan dar su opinión, y refuercen este documento o más bien le digan, no, mira, espérate un momentito, revisemos más esta condición que se presenta. ¿Hay alguna justificación de la premura con que han actuado las autoridades? Porque alguien podía alegar, bueno, uno escuchó a Fidel Moreno decir, esto es una cosa que la población corre peligro, entonces vamos a actuar de inmediato. No eran centros tan visitados para decirlo así, se pudieron haber enmarcado, poner un cerco, pues, si eso se puede hacer, lo han hecho rápidamente cuando se hacen diferentes actividades, ¿por qué no pudieron hacerlo ahí? Y con una medida mesurada, pues, se debió haber tomado esta situación en consulta. Creo que es importante para aclaración de nuestra teleaudiencia que el lunes pasado, cuando abordamos estos temas, Guillermo hizo una referencia a la participación de ANIA en este tema, y creo que en ese momento no conocíamos este pronunciamiento. No, yo celebro que haya habido este pronunciamiento de ANIA, que estén presentes, sería interesante que con esa exhortación que hacen a las autoridades nacionales, a las autoridades centrales y municipales, pues, que se establezca un canal, que se abra un canal con ANIA, porque creo que, dado que el gobierno mantiene la alerta amarilla, significa que todavía estamos en una situación en la cual las luces que podían brindar los arquitectos y ingenieros que están agrupados en ANIA podrían dar sus luces al gobierno. Recordar que aquí se habló de la tribuna monumental. Yo he visto cómo la tribuna monumental se ha venido deteriorando progresivamente dentro de la, creo yo, de los monumentos históricos de Managua, uno de los más emblemáticos, porque, ¿en qué año se construyó la tribuna monumental? En los años 40. ¿En los años 40? ¿Qué podría hablarnos usted, ingeniero Zuniga, de la...? Bueno, la tribuna monumental fue construida a inicio de los años 40 como una réplica de la corriente predominante de los gobiernos autoritarios de Europa y fue escenario de diferentes hechos históricos y la historia de Nicaragua. Básicamente como un pequeño anfiteatro para ver pasar desfiles militares, ese es el concepto de la tribuna. Claro, y algunos otros actos... Difíciles también de los estudiantes y ahí se premiaba a los mejores profesores año con año. Ahora, eso debería ser objeto de un estudio. Nosotros, lo que más nos preocupa es la actitud de las autoridades que primero toman las decisiones y después tratan de justificarlas. Entonces, no hemos crecido institucionalmente en Nicaragua. Siempre estamos haciendo de bomberos. Lo lógico sería que en este caso y en otros casos similares, pues se recurra a la capacidad de los profesionales nicaragüenses y se estudien estas estructuras y otras que pudieran significar algún riesgo para tomar las medidas pertinentes. Y luego de los estudios, compartirlo, someternos a debate, a un foro de altura y también comunicar oportunamente a la ciudadanía los resultados de estos hechos. Sí, porque el faro de la paz primero lo derribaron y después uno se dio cuenta y estaba cubierto y todavía está cubierto ahí con unos plásticos negros. Pues ni siquiera se brindó una explicación oportuna. Sí, no la hubo, del todo no la hubo. Se actuó así muy rápidamente y desafortunadamente se pierden esos patrimonios históricos. En este pronunciamiento ustedes exhortan a las autoridades del gobierno y el municipio de Managua a que se le brinde mantenimiento a los puentes peatonales porque dicen que muchos están oxidados o corroídos por falta de mantenimiento y que pudieron haber sido afectados por el movimiento telúrico. ¿Han hecho alguna inspección los miembros de ANIA sobre estos puentes? ¿Hay algunos que estén en una situación, digamos, que urgen una inspección más directa que otro? En una de las sesiones de nuestra junta directiva, uno de nuestros directivos, que es ingeniero estructural, nos recomendó que se incluyera en el pronunciamiento esto. Estoy seguro que él observó en alguna... Claro, por la premisa y rápido de nosotros no pudimos preguntarle exactamente los sitios. Pero sí, lo que nosotros queremos hacer hincapié es que estos puentes, tanto por el diésel, por el polvo, la misma agua y el tiempo subida, se vienen corroyendo en la junta sobre todo. Y ahora le sumamos a ellos el esfuerzo a que fueron sometidos con este terremoto. Entonces tenemos el miedo de que con otro sismo de igual intensidad colapsen y ya te puedes imaginar cómo nos bloquearía las carreteras. Tienes por allá, digamos, Ciudad Sandino, la misma UCA por aquí nomás, tenés la salida más allá por la carretera Norse, quedamos bloqueados, porque esas son moles de estructuras de tubos bien pesados que no se mueven así nomás. Hablemos de lo que hay que hacer de ahora en adelante, tomando en cuenta de que la situación sísmica va a persistir y es permanente en nuestra naturaleza. ¿Normas de construcción, códigos, mecanismos de regulación están suficientemente, digamos, al día, revisados? ¿Existen riesgos en esa materia? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? El Reglamento Nacional de la Construcción está actualizado. El problema que existe es el siguiente. Se le da relativa atención al diseño. Y a la aprobación de los diseños, en este caso por parte de la Alcaldía de Managua. Pero no hay un organismo que tenga la capacidad técnica y financiera para darle el seguimiento. Una cosa es que un diseño esté bien hecho y otra cosa es que se construya bien. Es una gran diferencia. Que se usen los materiales adecuados, que la mano de obra sea calificada, etc. Por ejemplo, ahorita el Ministerio de Fomento ha venido trabajando desde hace algún tiempo con la participación de diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, en la revisión de las normas técnicas nicaragüenses. Y está muy bien. Pero lo que cabe ahora, una vez terminada la revisión, es que se pongan en práctica. ¿A quién le correspondería ponerlas en práctica? ¿Se necesita crear otro organismo o le corresponde a la misma alcaldía o al Ministerio de la Construcción? Sí, mira, en el caso de la Municipalidad de Fuera de Managua, son las alcaldías. En el caso de Managua, como es la metrópoli, por llamarla así, pues es un juego entre las alcaldías, el ALMA y el MTI. A mí me da la impresión, corrígenme ustedes si estoy equivocado, que al MTI lo han tenido al margen de toda esta situación. Es decir, nadie puede achacarle ninguna responsabilidad al MTI en estas decisiones. Pareciera que son decisiones presidenciales ejecutadas por la Alcaldía de Managua y particularmente por el secretario de la Alcaldía, que es Fidel Moreno, pero el ministro de Transporte anda construyendo carreteras, anda haciendo otro trabajo, pero yo creo que ni a él le han consultado estas decisiones. Ha sido el gran ausente, el ministerio de... ¿Ausente o excluido? Creo que es importante hacer esa aclaración. Bueno, excluido, porque realmente no ha participado absolutamente en nada. Me gustaría escuchar su criterio técnico, el de él y el de las otras autoridades del ministerio. Ahora, él ha hablado, se ha expresado, es ingeniero. Yo creo que lo importante aquí o lo que ha generado todos estos problemas que se vienen dando, este tipo de pronunciamiento, ha sido el hecho de las exclusiones que se han dado. Yo no podría poner en duda la calificación técnica del ingeniero Fidel Moreno, pero el hecho de que el gobierno únicamente concentre, fíjate vos, en las autoridades municipales, ni siquiera en el ministerio de transporte, que es lo que le corresponde a él, porque aquí ves que hay una sujeción directa de una institución autónoma, como es la alcaldía municipal, atendiendo a las directrices del gobierno central, pero ves la ausencia del ministerio, verdad, de transporte y infraestructura. O sea, vos vas a poner al mismo nivel de calificación técnica al ministerio de transporte que al secretario de la alcaldía de Managua, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. No, te estoy diciendo que está excluido el ministerio, verdad, de transporte e infraestructura. Se recurre al gobierno central. Ahora, lo que ellos están planteando y lo que he comparto plenamente es que estas cosas no deben ser atendidas únicamente por ellos. Existe una organización con 57 años que te dice el ingeniero Matos Vigil que ellos en ocasiones anteriores se han prestado, han colaborado con los gobiernos en el presente. Yo creo que pudo haber ocurrido lo mismo. Ojalá, por eso te decía que en mi intervención anterior, con una alerta amarilla, se tomen en cuenta estas consideraciones, se convoque al ministerio de transporte e infraestructura, se convoque a ANIA y a todas las organizaciones que tienen que ver con el destino de la capital o de las ciudades del país. ¿Tienen algún canal, alguna expectativa a ustedes de cómo puede ser tomado en cuenta, pues, ANIA, en este proceso? Bueno, la verdad que nuestra colaboración es ad hoc. Nosotros no cobramos ni un centavo, ¿verdad? Es más, porque puede suponerte que muchos de nuestros asociados, pues, tienen su empresa privada o algunos pocos trabajan para el gobierno. Pues, esperamos de que sí seamos considerados, ¿verdad? Cuando hablaban sobre el MTI, yo quiero solamente apuntar de que ahí hay muy buenos profesionales, hay una dirección de norma que existen excelentes profesionales, pero desafortunadamente el equipo es reducido, no tienen la capacidad, digamos, para salir al campo, para poder ver si en realidad se están cumpliendo las normas. No sé, leñanero Zúñiga, ¿cómo? Sí, en algunas ocasiones se ha hablado de la creación de un ministerio de planificación urbana, porque no solo tiene que ver lo del momento, lo que nos apura, sino que tiene que ver la visión del futuro. ¿Qué queremos de nuestras ciudades dentro de 20 años? ¿Qué Managua queremos tener dentro de 20 años? Y para eso es necesario ponerse a trabajar ya y ponerse a trabajar en serio, y que se respete la institucionalidad, y se den pasos firmes, pasos seguros, debidamente respaldados, desde el punto de vista profesional, para que se tomen las decisiones acertadas, independientemente de las coyunturas políticas que puedan ocurrir. Aquí no estamos hablando de política para nada, estamos hablando de criterios técnicos, que son los que han expresado ustedes, y de las preguntas que se hace la ciudadanía sobre por qué se tomaron decisiones sin atender a los criterios técnicos. Desafortunadamente ya estamos ante muchos hechos consumados, y ojalá se puedan corregir errores que seguramente se van a seguir presentando en el futuro. Gracias ingeniero Suñi, ingeniero Matos Guillermo.